Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le platico que después de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo hace ya casi dos semanas, sus restos por fin llegaron a México y por fin se le pudo dar la sepultura. Aquí la historia de su arribo y su funeral. Tras nueve días de espera desde la ejecución de Edgar Tamayo Arias el 22 de enero, finalmente el pasado viernes sus restos arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero fue hasta los primeros minutos del sábado que el cuerpo llegó a su tierra natal, el municipio de Miacatlán, Morelos. Decenas de familiares y amigos lo recibieron con música de banda, danza del chinelo, juegos pirotécnicos y porras, mientras su féretro era cargado en hombros hasta llegar a la casa de sus padres. Desde la madrugada del sábado y hasta el domingo se llevaron a cabo los funerales, en donde además de decenas de coronas, siempre estuvo presente la bandera de México en la casa de los Tamayo. Cerca de las cuatro de la tarde del domingo 2 de febrero, cientos de personas se aglomeraron a las afueras de la casa, donde sus familiares expresaron su indignación y tristeza ante la ejecución ordenada por el país norteamericano. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI se lleven a cabo este tipo de ejecuciones, tal parece que estamos en la época de la Santa Inquisición, debería darles vergüenza y temor a Dios. Posteriormente inició el cortejo fúnebre, que igualmente estuvo amenizado por música de banda, chinelos y acompañado de cientos de personas para cumplir el último deseo de Edgar. Esa era la despedida, chinelos, música, su pueblo, la gente, sus amigos tomando mezcal, eso él quería. La primer parada fue en la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente, oficiada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Ahí, el cantautor Teodoro Bello interpretó Inyección Letal, canción que fue inspirada en la historia de Edgar Tamayo. ¡Que a veces los gringos aplican sus leyes sin haber razón! Luego partió la caravana hasta el rodeo, donde Edgar, conocido como la yegua de Miacatlán, montaba toros. Finalmente, el cortejo fúnebre concluyó en el Panteón Municipal de Dolores, en donde su familia agradeció la compañía y apoyo de sus amigos durante las últimas horas, hasta que se llevó a cabo el sepelio de Edgar Tamayo Arias, informó Itzel Galván.